Ustedes bienvenidos a un vídeo más en este su canal de negocios y tecnología y amigos ya es hora era momento de hacer un nuevo vídeo acerca de IPC sobre todo porque mucha gente estuvo agradecida del último vídeo que estuvimos haciendo que hablamos bastante sobre las polémicas de IPC todos estos detractores que están subiendo contenido y que entonces atacan a la compañía de cierta manera ahora bien yo les quiero decir una cosa primero hay que entender damas y caballeros que pues la gente tiene que tiene que trabajar o vivir de algo verdad entonces hay personas que se dedican a hacer ese tipo de vídeos atacando una compañía para promocionar otra compañía y es que ese es el gran detalle yo sé que muchos de ustedes ya conocen por ahí un bot de la Q no vamos a decir exactamente el nombre para no darle promoción pero vamos a decirle el bot de la Q que opera con con criptomonedas y que pues muchísima gente del mundo de los negocios digitales pues ya invirtió personalmente yo coloqué unas inversiones por ahí en septiembre del año pasado y realmente pues el bot funciona a muy muy largo plazo y es un poco lento sí sobre todo porque pues trabaja con spot trading y bueno todo eso es para otro para otro vídeo realmente lo que nos importa acá es dejar en claro eso que hay personas que se dedican a atacar por ejemplo en este caso IPC para promocionar otra compañía o por ahí estaba viendo otro muchacho que lo que hace pues es atacar IPC para promocionar su academia de trading así que ya ustedes verán a qué a qué le hacen caso yo como les he dicho en el vídeo anterior y se los he dicho en otras ocasiones en este canal al final el que tiene la última palabra es usted cada quien es responsable responsable hacer sus propias investigaciones y de tomar aquello que le sirva vale yo acá sólo expongo mi punto mis opiniones personales y sobre todo pues datos y hechos que se pueden comprobar y vamos a hablar de dos temas el día de hoy el primero el tema de hlk group que siempre sigue el tema de la polémica y todo esto de de la de los números de registro los números de licencias y todo esto y aparte pues el tema de los retiros porque imagínense que ahí hay una personita pues varias que que ya estaban hablando de que IPC no había pagado este fin de semana que que ya se había acabado y que etcétera etcétera ya vamos a ir a todo ese tema primero vamos a empezar con el tema de hlk acá estamos viendo a este señor que es del corporativo eddy del corporativo IPC que le hacen la pregunta precisamente sobre este tema y vamos a ver qué es lo que él responde hlk group ok we need to understand tenemos que entender esto asic ok there is two types of license para hlk hay dos tipos de licencia the first is master license la primera es la licencia maestra the second is ar license la segunda es la ar licencia la licencia ar ar license ok so these two license what is the difference ok entre estas dos licencias hlk group they got the master license so hlk group tiene la licencia maestra la licencia maestra tiene la autoridad de asignar otras licencias debajo de la licencia maestra i mean to give out the license darle esa licencia eh secundaria ah ok so basically when we apply ok when we apply for ASIC license since cuando aplicamos por la licencia ASIC since last year of june ok desde junio del año pasado until to until uh december then we got the license but the license is actually approved hasta diciembre que recibimos la licencia approved by ASIC authority and hlk group aprobada por ASIC y hlk group they approved us with the license ok and now they are saying that it's not linked it's because they are saying that it's not linked it's because it's because of the protection of their own community and also alert the users from this es por la protección de eh la corporación del grupo y de los inversores mmm so this is basic bueno eso es lo que basicamente dice el corporativo vaya usted a tomar y hacer sus propias conclusiones yo estoy simplemente mostrando que es lo que dice directamente el corporativo y que otra cosa podemos ver bueno acá nos están diciendo de que al parecer ellos estuvieron según lo que dice trabajando con hlk group al principio en junio y tomaron su como un permiso sobre su licencia master para poder entonces trabajar al inicio ya luego pues ellos obtienen su propia licencia en diciembre pero será cierto esto será que si realmente tienen su licencia después de diciembre bueno es algo que vamos a ver a continuación lo primero es que hay que ver esto wiki fx pues es de donde mucha gente toma la información es un muy buen sitio para los que conocen de criptomonedas es muy similar al tema de coinmarketcap que es un visor de mercados en este caso pues es un visor de brokers y si nos damos cuenta acá nos aparece que está regulado y pues al parecer aparece con un muy buen punto un muy buen un muy buen nivel de puntuación y esto es súper importante de ver pero qué pasa a continuación si nosotros vemos acá la información reguladora vemos este número este es el número que tienen linkeado a la polémica esta otra del hlk group y todo ese tema perfecto pero qué es lo que pasa después de que ellos estuvieron trabajando desde junio hasta diciembre con esto bueno reciben su propia licencia y cómo nosotros vamos a saber esto bueno es súper importante damas y caballeros porque miren de aquí sale toda la polémica de este correo y entonces ahí empiezan a linkear y bueno de ahí empieza la polémica pero qué es lo que pasa con ese nombre que es el nombre que se registra la compañía pues nosotros podemos ver ante la ASIC así que es la entidad reguladora por qué es importante ir directamente a la página de la ASIC porque así nosotros no estamos dependiendo de lo que diga un youtuber de lo que diga una página de terceros como wiki fx o cualquier otra que pueda haber por ahí y nosotros nos enfocamos en lo que dice el gobierno de australia que es el que nos importa para ver si realmente está regulando como tal a ipc entonces nosotros lo que vamos a buscar acá es ver la disponibilidad del nombre si nos demos cuenta que realmente no está no está disponible y nos damos cuenta que el número de licencia que corresponde es muy diferente es el 656122575 que surge en 2021 tiene un año de vigencia esto obviamente pues ya habrá que ver en el próximo diciembre el diciembre de 2022 a ver si lo renuevan si la ASIC les da permiso de seguir operando pues para eso faltan varios meses y solo el tiempo lo dirá lo que sí es cierto es que hay que entender que después de que ellos se desligan de la licencia master de HLK Group bueno empiezan a utilizar ya únicamente su licencia lo que pasa es que al parecer no la actualizan en wiki fx y ni siquiera en el pdf que era algo que vimos en el último video que yo realicé en este canal así que bien por acá nosotros podemos estar completamente seguros de lo siguiente que es que el número de licencia aparece el nombre de la compañía aparece y esto amigos es algo que cada uno de ustedes tiene que investigar por su cuenta por favor créale a los datos a los números a los hechos deje de creerle a cualquier youtuber a mí no me crea no le crea tampoco a los detractores sino que usted tome sus propias decisiones ¿listo? es así de sencillo ahora bien otra cosa que dicen bueno están hablando de que bueno que no los retiros que no llegan que qué pasó que esto y aquello bueno es muy sencillo yo he hecho retiros durante la semana en el periodo de entre semana o de los días laborales de la semana y normalmente los retiros demoran tres cuatro horas máximo en llegar ahora qué pasa los días sábados como el broker hace el retiro desde el metatrader 4 hacia el dashboard hacia la billetera que tenemos en ipc claramente hay mucha más gente retirando su capital o parte de sus ganancias y haciendo este proceso y por ende pues los retiros demoran un poco más yo hice una prueba para mostrarles a todos ustedes el día 12 de febrero como vemos por acá a las 10 y 50 de la mañana yo realizo un retiro por acá me llega el pin para autorizar dicho retiro y al día siguiente me llegan el retiro directamente a mi cuenta de Binance a qué horas a las 10 y 51 o sea exactamente 24 horas después yo ya tenía mi depósito realizado correctamente en mi cuenta de Binance así que de nuevo les está mintiendo si usted llegó acá por miedo por temor por dudas puede estar seguro de que nosotros los que estamos en el negocio que sí sabemos del negocio porque estamos invirtiendo nos está pagando nos está funcionando perfectamente los números de licencia como tal existen el broker como tal sí está regulado dentro de Australia y ya vemos que el corporativo nos da unas explicaciones que cada quien las puede interpretar como prefiera eso es completamente válido y se prestan muchas interpretaciones yo personalmente pues con que me aparezcan estos datos y yo creerle a lo que diga la ASIC es más importante para mí que escuchar lo que dice Eddie o las razones de Eddie o las razones de X o Y persona dentro del corporativo así que bien esto es todo por hoy amigos ya vamos a tener un próximo video también recuerden que vamos a estar mostrando estos registros hubieron pocos comentarios del el tema de los registros así que vamos comenten comenten por favor qué opinan quieren estos registros qué opinan acerca del negocio cuánto tiempo se demoró en llegar su retiro el fin de semana si tú tienes alguna duda también la puedes dejar en la parte de los comentarios de igual manera si aún no estás en el negocio y deseas participar con un equipo que está 100% comprometido en el desarrollo de esta compañía pues puedes contar con todo mi apoyo tengo mi enlace de registro en la parte de la descripción de igual manera te dejo mis redes sociales para que me contactes inmediatamente directamente y yo te pueda colaborar con todo lo que necesites eso es todo por hoy nos vemos a la próxima éxitos y bendiciones chau 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 chau